Ha sido un fin de semana largo en temas políticos, un fin de semana que comenzó prácticamente desde el viernes al mediodía, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le solicitó al partido político Morena que fundamentara las razones por escrito por las cuales había designado a Luis Miguel Barbosa como su candidato a la gubernatura del Estado de Puebla. Esto ocurrió el viernes al filo del mediodía. Le dio a Morena 48 horas para poder cumplir con ello. Antes de la medianoche, es decir, apenas habían pasado 12 horas y el Comité Ejecutivo Nacional de Morena cumplía con el requerimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este requerimiento fundó completamente las razones por las cuales Luis Miguel Barbosa fue electo como candidato al Gobierno del Estado de Puebla. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena reconoció que Barbosa representa los principios de ese instituto político y que cumplió con las obligaciones señaladas en el artículo 6 de los Estatutos, Obligaciones y Principios que concuerdan con los postulados del Gobierno de la República. Además, argumentó presentando la encuesta a través de la cual se designó a Barbosa como candidato al Gobierno del Estado de Puebla. Después de ello, este fin de semana, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Puebla ratificó la candidatura de Miguel Barbosa luego de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena fundamentara las razones por las que se ha elegido como su candidato. El vocal ejecutivo del INE, Joaquín Rubio, dio a conocer que una vez que Morena acató dicha solicitud, el INE sesionó este mismo fin de semana para dar trámite a la sentencia del tribunal. Aclaró que no se suspendió en ningún momento la candidatura de Luis Miguel Barbosa, solo se le pidió al partido justificar su elección ante las impugnaciones que presentó en su momento quien fuera también aspirante, Alejandro Armenta. El vocal ejecutivo del INE en Puebla, Joaquín Rubio Sánchez, también hizo un llamado a los partidos políticos a que concluyan ya sus problemas internos y que se enfoquen a presentar propuestas en campaña para los poblanos. Fueron tanto en asuntos internos que ya resolvió el tribunal, tanto de Morena como del Partido de Acción Nacional. Los dos fueron que se resolvieron en días pasados. Yo espero que ya estos problemas internos terminen, que se dediquen los partidos políticos a hacer campaña, que se dediquen a presentar propuestas a la ciudadanía de Puebla para recorrer el Estado, para presentar progreso, para solucionar los problemas que aquejan al Estado y obviamente cierran filas y vayan tras el voto para este próximo 2 de junio. Así las cosas, el INE finalmente ratifica la candidatura de Luis Miguel Barbosa. Por su parte, a través de su cuenta de Twitter, Alejandro Armenta, quien interpuso la impugnación, dijo que hasta este momento no se le ha notificado a él de manera oficial la resolución del INE.